¿Qué rollo plays? Y una vez más por acá andamos La edición de Culiacán Ya con mi compa Carlos Bodeo, el nuevo baterista Este video lo quisimos hacer Especialmente para toda aquella gente que va A los bailes, a visitarnos A vernos, a ver el show de la edición de Culiacán A lo cual estamos inmensamente Agradecidos con ustedes Y pues hay muchas canciones que a veces el tiempo No nos da oportunidad de complacer Pero ya sabemos que ahora somos conscientes De todos ustedes, entonces decidimos Programarnos para cantarle un pedacito A cada uno Vamos a empezar con Con nuestras leandras Que son las favoritas Me mando un chiquirrir para todos ustedes Para todas nuestras leandras malandras Y jale ese viejo Ando enredada en la mafia La gente así estoy malandras Tengo la manocha bien puesta Me va la verga quien piensa Que dirán que yo soy leandra Que es mi vida ya si quiero Vivirla y disfrutarla Yo tengo un pulo sabroso Que todo hombre desea Me lo ven y se churrea Y una buena delantera Mi chichito y tonte primera Cumplo fantasias con ellas Que las rusas me salen perfectas Para todas nuestras leandras Que son consentidas Me quedan pedacito ahí de la malandra Vamos a ir por orden Para que sea larga y otra lista A ver cuánto nos alcanza Pero son las más pedidas Para todos nuestros marihuanos También le va pa' todos los labores Y nada, please Sáquenlo pa' café este muñeco Me dio un olor a mostaza verde Y es que estaban quemándonos breves Le di que en compás le mero un toque Y ya tengo rato de no ponerle Me pegué como veinte calones Al rato empecé a mirar visiones Miré un árbol que estaba en fuente Le di que corran bien en el hogar Corrimos pa' todos lados Creíamos que eran soldados Andábamos paniqueados Nos tiramos pecho abajo Con el culo en la mano Todos bien azorrillados Buscando en cualquier lugar Para poder aflochar Unos trepaban las bardas Así como el hombre araña Las saltamos fácilmente Pero para todo hay maña Voy a dar una bicicleta Y me fui para la casa Y bien rápido y curioso Vese a ver si es donde alcanza Para todos nuestros alucinados viejo Para todos nuestros alucinados viejo Para todos los marihuanos Seguimos con los cuales estamos agradecidos No le suelten los talones No le suelten los talones No le suelten los talones Ya se metió para el centro Para el centro Manejando bien violento Se pasan todos los rojos Los aburlados Yo me gustan todos De la edad de poderos Como la de comandante Y la sed de Conchicomandiojo Un gran placer Vaya con Dios Esto ha sido una confusión Muchacha siga su camino y vaya a ser por donde vino Aquí no ha pasado nada y jamás volverá a pasarlo Ahí me saluda Gonzalo Aquí damos un plasherio sin placa, después de seguirnos por acá Algo muy bailable que también está por ahí En los primeros queridos que tenemos la ayuda por ahí Desde que un poco se marca el balón Saludos para que se comprenme como Mario Chávez A todos los que nos han apoyado Se llama La Piscinada No siquiera bailar lo está viendo también Ahí se va Se me vino a la cabeza Dando una buena fiesta Dando una cerveza normal Dando una vieja Dando unos guilleteros Para que todos vinieran Llegaron mis puntuales Para empezar el espal Y ya tenemos todo listo La cuestión no tendrá Pero si no es un ambiente natural Nada de esperanza Ay, es suficiente Para mi peligro Para que quisiera un pase Más feliz para que Van a vivir los que van a juntar En el aire Con unos segundos de instancia Y yo ya me griezo malte Y empecé a cantar corrido Lo que cura Que es bella grande Y vamos a la after party Mi papá Me acompaña en fecha Ay, no más Veníamos con la piscinada También seguimos con algo Bailar Que compadre Que fue la segunda parte Por ahí lo llamaron De todos los marihuanos En la segunda parte De alucinados Donde decíamos Se llama el viquirifuá También Cuando se leímos También arremangados De lo más solicitado Por ustedes Se llama el viquirifuá Encervo Soy un viquirifuá Y cuando siempre ando volando Me gusta quemar Pero yo no quiero Una melancónica especialidad No me importa el que dirán Ten gente a mí Me da igual Saco en la canada Y sin preocuparme Me pongo a forjar Pero usted, hermano Y yo saco mi papá Ese poder interno No sé que me proyecte Me manda a volar Tal como dice Bota Al infinito Y más allá Enciendo botones Y levanto el vuelo En mi gallo espacial Quiquirifuá Quiquirifuá Sáquenme esa mota Que quiero quemar Quiquirifuá Quiquirifuá Todos marihuanos Vamos a acabar Quiquirifuá Quiquirifuá Sin marihuana ni hablar Quiquirifuá Quiquirifuá En lo que me gusta andar Quiquirifuá Quiquirifuá Todos vamos a bailar Esperemos tan flacoso Llamado Quiquirifuá 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 Gracias a ustedes también Próximamente el video Esta punta salió el video Pero lo tenemos un poco Porque gracias a ustedes Han apoyado muy bien La canción de Soy Otro Pedo Que ahorita también va Esto se llama El Contra y Tompa Para que perren el video Promocional No pare Perro Soy el comandante Tunga para mi equipo También me conocen por el áfodo del tipo Me fui para adelante Tomando con trincantes Mi vida es muy distinta Ya es la misma de antes Ahora ando brillando por el cárcel Tengo el respaldo del calibre pesado En Juliánzola fuerte El cincuenta anda arrematando Aprendí de un buen maestro Para el bravo en mis respetos Me enseñé a ser bien mi gale Por algo tengo este puesto Me propongo en papel Ya le estoy dispuesto Ando patrullando en las ciudades Y los ranchos Y despeño de frente A los contras Y los banchos Navego el aparato Siempre ando bien en chillado Y si has olvidado Una orden Y caliente Lo he activado Y al mi lado Siempre encargo El de mi enviado Y al mi lado Y al mi lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!